Oh Dios, oh Dios, con excelente buena libertad Es tu poder y salva yo, un torno fuerte, guardanos Oh Dios, oh Dios, oh Dios, con excelente buena libertad Es tu poder y salva yo, un torno fuerte, guardanos Oh Señor, no te inmanera, oh, no te inmanera, oh Oh Señor, no te inmanera, oh, no te inmanera, oh Oh Dios, oh Dios, oh Dios, con excelente buena libertad Es tu poder y salva yo, un torno fuerte, guardanos Oh Señor, no te inmanera, oh, no te inmanera, oh Oh Señor, no te inmanera, oh, no te inmanera, oh Oh Señor, no te inmanera, oh, no te inmanera, oh Oh Señor, no te inmanera, oh, no te inmanera, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Señor! ¡Qué tal manera, Señor! ¡Qué tal manera, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Volta a mi profeta! ¡Volta a mi profeta! ¡Oh, Señor! ¡Volta a mi gloria, Dios! ¡Volta a mi gloria, Dios! ¡Oh, Señor! ¡Volta a mi profeta! ¡Volta a mi profeta! ¡Oh, Señor! ¡Volta a mi profeta! ¡Oh, Señor! 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 ¡Oh, Señor!